3, 2, 1, 0 Muy buenas a todos, soy Capi, bienvenidos a esta nueva misión de Terapis Planes de suministro, encuentra el portadocumentos en el aserradero Tendremos que ir a la segunda caseta de trabajadores Está en la parte norte del mapa Y son las casetas que están justo enfrente de la roca del francotirador Si os gusta el mapa y lo queréis en castellano, chicos, os invito a Discord Al servidor que tenemos de Escape from Tarkov en castellano Ahí os podremos ayudar a pasar las misiones, a resolver vuestras dudas A todo un poco en general respecto a Tarkov Así que nada, chicos, tendremos que venir aquí a la ubicación Debajo de una cama encontraremos el portadocumentos escondido detrás de una sábana Hay como una especie de sábana que cuelga, pues justo ahí detrás lo encontraremos Es bastante complicado Es en la primera caseta Perdón, que os he dicho la segunda porque me he venido aquí y no sé por qué Me había liado con otra misión que tengo Estoy poniendo fino a latas Aquí tenemos algo de luz Está muy bien estas tres casetas, la verdad que tienen bastante luz Y el portadocumentos está en esta misma ubicación pero en la caseta de Alna Ahora os llevo hasta ahí Misma operación, entramos aquí y justo detrás de la sabanita Aquí le encontramos, está bastante escondidito, ¿vale? 0.52 Y ahora os dejo con la misión porque la podemos entregar a Skier o a Therapies En este caso no nos afecta, nada más en ganar más o menos Pero no nos afecta la subida de nivel como en otras ocasiones Acordaros al salir de la incursión de ponerlo en la zona segura el portadocumentos para no perderlo, ¿vale? Bueno chicos, pues llegados a este punto Aquí tenemos la misión La normal que es de Therapies que nos pide Entregar el portadocumento Pero si se lo entregamos la penalización por fallar la misión es de menos 0,1 La recompensa, 7.700 de experiencia Eso es para nuestro nivel personal, ¿vale? Therapies más 0,0 nuevo Que esto ya nos da exactamente igual porque los dos los tengo aptos para llegar al máximo nivel Y rublos 80.500 Bueno, me voy a fijar en la experiencia y en los rublos Porque ya os digo que la afinidad ya, llegados a este punto, me da igual No sé si es que van a meter cosas nuevas, lo subirán o qué Pero de momento no me interesa Skier, ¿qué me da? Skier me da 4.600 puntos de experiencia que es un poco peor Me da 207.000 rublos Que son 120.000 rublos más Y una mejora de más 0,3 Que este también me da igual porque tengo el máximo nivel de lealtad con él Así que me es indiferente Yo creo que o me voy a la experiencia Que son 4.000 puntos de más Que es una partida O 120.000 rublos más Dado que... Vamos a optar por la experiencia Voy a optar por la experiencia Si la damos a terapis Y son 7.700 Son 3.000 más de experiencia Es como jugar una partida En una partida sacamos 120.000 Más de un 120.000 Vamos a coger experiencia Listo Y así Completaríamos la misión Chicos Con más experiencia Dado que en una incursión hago más de 120.000 Ya sea como Skab o como PMC Así que he optado por hacer la experiencia Que al final hacer 3.000 de experiencia Ya no es hacer una incursión buena Hay que matar bastante gente Para hacer 3.000 De 3.000 a 5.000 puntos Ya hay que matar unos cuantos Así que nada chicos Os invito a suscribiros a los nuevos A los que estéis aquí Día a día Muchísimas gracias Ya sabéis que tenemos el servidor de Discord Donde podéis agregaros Habrá ahí ayudas para la gente Podéis jugar también con nosotros Os ayudaremos a hacer las misiones Cualquier pregunta que hagáis en el chat Os lo responderemos instantáneamente Ya somos unos cuantos Y estamos deseando que entréis ¿Vale? Un saludito de acá chicos Chao, chao 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 Gracias por ver el video.